Hola, hola, hola. Ya estamos aquí un día más preparando esa evao que tenemos en breves momentos, es decir, apenas una semana, y hoy pues vamos a preparar un poquito de inmunología. Vamos a ver qué cosas son las más importantes que hay que tener en cuenta, vamos a hacer algunos ejercicios y bueno, pues vamos a preparar esta clase de hoy, que va a ser un poquito más corta, pero esperamos que sea igualmente intensa. En breves momentos empezamos. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a empezar ya, que la cosa está que arde, así que vamos a ver unos cuantos problemitas de inmunología hoy. Y bueno, esperamos que os ayude y vamos a ver. Así que empezamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola a todos. Estamos aquí preparados para hacer esto que tenemos aquí, esta clase de inmunología hoy. Con lo cual, pues vamos a plantear unos cuantos ejercicios. He hecho una pequeña selección de cositas que hay que tener en cuenta. Y bueno, pues hay algunas cosas básicas y tal con las que me gustaría empezar. Voy a bajar un poquito la música porque... Ahí. Por ahí anda bien. Ahí vamos. Vale. ¡Hombre! ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí. ¡Oh, qué guay, qué guay! Bueno, bueno, qué cantidad de gente estupenda que se está uniendo a esto. Vamos a ver si somos capaces de hacer esto correctamente, ver algunos ejercicios y bueno, pues nada, encantado de tenerte aquí y nada. Vamos a ver. Hoy me gustaría hablar de inmunología. Es esa parte, esos temas que se quedan para el final y que al final pues no se ven mucho. Sin embargo, para sacar puntos, pues no son unos temas que sean demasiado complicados. Por ejemplo, el de ayer de microbiología, pues tiene una parte importante y bastante extensa que quizá no merece tanto la pena dedicarle mucho, mucho. Pero a inmunología la verdad es que siempre merece la pena porque se sacan unos puntillos ahí y bueno, pues es interesante llevarlo más o menos preparado. Además, siempre hay noticias de inmunología que están pues a la orden del día, lo cual le da cierto carácter de actualidad que hace que esas preguntas sean bastante elegibles por parte de los tribunales de EBAU. Entonces, yo este vídeo, para los que estén viendo esto, ya sea en YouTube después o que lo estéis viendo ahora, me voy a centrar un poco en lo que es la EBAU de Madrid. No obstante, si estás en alguna otra comunidad, pues bueno, las de inmunología, las preguntas no suelen ser demasiado diferentes unas de otras. Con lo cual, vamos a ver, porque tengo aquí preparado, a ver dónde lo tengo, dónde lo tengo, aquí está. Vale, tengo aquí preparado un PDF que está aquí intentando fabricar. Ahora, ya se ve así un poquito grande. Voy a ver que todo esté bien, correcto, vale, correcto. Bueno, pues en inmunología lo primero que se ve para esta clase de cosas es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, de inmunología, lo primero son qué son las defensas externas, por ejemplo, los mecanismos físicos de entrada, las primeras líneas de defensa, barreras físicas como la piel, las mucosas, químicas, como secreciones saliva, microbiológicas, como la flora bacteriana, por ejemplo, tanto la que está en los intestinos como la que se encuentra en nuestra piel, ¿vale? Y luego, que de eso no se pregunta demasiado, y luego está la otra parte grande, ¿no? Que son las defensas internas que ya son, propiamente dicho, sistema inmune. Entonces, del sistema inmune que hay que saber la definición, lógicamente, pues nada, comprende todos los mecanismos de los seres vivos para defenderse ante sustancias ajenas, que generalmente llamamos antígenos, que penetran en su interior y que efectivamente son ajenas, ¿no? Pues a ese organismo que está ahí, ¿de acuerdo? Contra el que hay que defenderse. Esos antígenos son los que van a ser reconocidos por el sistema inmune y se van a iniciar una serie de respuestas, que es lo que conocemos conjuntamente como respuesta inmunitaria, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, primero, barreras defensivas externas físicas, químicas o microbiológicas, y luego lo que es el sistema inmune. Entonces, dentro del sistema inmune tenemos la respuesta inmunitaria innata, ¿vale? Que es la segunda línea defensiva del cuerpo y que aquí comprende todos esos mecanismos de defensa inespecíficos, ¿no? Pues algunas de estas células que tenemos aquí, por cierto, estos también son de los materiales de OpenStacks, ¿vale? Por ejemplo, los macrófagos, las células NK o Natural Killer, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, los monocitos, que luego se van a diferenciar macrófagos, los neutrófilos, eosinófilos, vasófilos, ¿vale? Pues todas estas células que son del sistema inmune y que, bueno, pues pertenecen a esa respuesta inmune innata. Es decir, todas esas células comprenden un sistema de defensa inespecífico. Es decir, van a ayudar, pues a deshacerse de esos antígenos que hemos dicho antes, sin tener en cuenta qué tipo de antígenos son. Simplemente porque no son reconocidos como parte del cuerpo, van a ser atacados por parte de estas células que os he comentado antes, ¿no? Entonces, dentro de esta respuesta inmunitaria innata también tenemos cosas como el sistema de complemento, ¿vale? Del cual hablaremos un poquito más adelante. Y algunas moléculas como las citocinas, ¿vale? Las famosas citocinas de las que se habló tanto durante la COVID. Porque hay algunas personas que tenían como una sobrerrespuesta inmune a esto. Y entonces generaban muchas citocinas. A lo que ya esto se le llamó tormenta de citocinas, ¿no? Y que generaba una respuesta inflamatoria y demás que era peligrosa para las personas que lo sufrían porque tenían ese shock que podía ser, pues eso, que bloquease las vías respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la respuesta inmunitaria innata, que es inespecífica. Y luego la respuesta inmunitaria adaptativa, que es la tercera línea de defensa del cuerpo. Y que actúa contra el antígeno que lo ha provocado. Es decir, es específico, ¿vale? Genera memoria inmunológica, que vamos a ver luego qué es. Y luego, pues, ¿qué más? Pues que tiene otras características como la clonalidad, que los linfocitos son capaces de, pues eso, de hacer muchas, muchas, muchas copias para poder atacar luego, en segunda instancia, el antígeno en cuestión. Y que presenta autotolerancia. Es decir, es capaz de distinguir lo propio de lo ajeno. Entonces, ese sistema inmune va a detectar unos antígenos de membrana que son los que identifican cada célula del cuerpo como tu propia célula del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ese tercer sistema de defensa es el que es prácticamente el que es sujeto de preguntas, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tenemos por aquí. Pa, 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 vale. De acuerdo. Bueno, de sistema inmune, poco más que decir. Creo que tenía por aquí. Voy a mover esto un poquito para abajo, porque es que he traído yo tantas cosas hoy, como siempre. A ver, ¿qué tengo yo? No sé si he traído algún dibujito. De sistema inmune. A ver si... Yo creo que sí que había traído algo. Aquí. Bueno, no. Esto hace el lupus. Nada. Voy a pensar que había puesto algo. Del sistema inmune, hablar de... Si te hacen alguna pregunta, pues, de dónde salen estas células, ¿no? Básicamente, habrá que hablar del sistema linfático, ¿vale? Pues, básicamente, en el sistema linfático es donde se van a generar estas células, ¿no? Estas células que hemos visto y que son importantes para poder defender el cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, pues, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, el sistema linfático, los órganos linfoides primarios o centrales, ¿vale? Por ejemplo, la médula ósea roja, que se encuentra en la epífisis de los huesos largos, que es, básicamente, donde se van a generar los linfocitos B. El timo, que es otro órgano linfoide primario que se encuentra detrás del esternón y que tiene que ver con la producción de los linfocitos T, ¿vale? Y luego, los órganos y tejidos linfoides secundarios, donde se acumulan e interaccionan los antígenos con los diferentes tipos de linfocitos. ¿Qué tenemos? Pues, los consabidos ganglios linfáticos, ¿vale? Tenemos el bazo y luego tenemos el tejido linfoide asociado a mucosas o MALT, que se suele llamar. Entonces, ¿dónde está este tejido linfoide asociado a mucosas? Pues, generalmente, asociados a lo que son las cavidades internas del cuerpo que están en directo contacto con lo que son antígenos externos. Pues, ¿dónde va a ser? En el tracto gastrointestinal, en el tracto respiratorio, en el urogenital y que protege inmunológicamente todas esas partes que son más vulnerables, son más susceptibles de tener una infección. ¿Por qué cuando uno va al quirófano, generalmente, puede coger una infección mucho más fácil? Pues, porque ese MALT está rodeando esas cavidades internas, pero a mí, si me abren, yo qué sé, la pierna, pues, no voy a tener todas esas defensas como, por ejemplo, las que rodean estos tractos, ¿no? Que hemos comentado. Entonces, eso, simplemente tomarlo en cuenta, pues, eso, el sistema linfático, hablar un poquito de él, de la que es donde se generan las células inmunocompetentes y que, bueno, pues, en el cuerpo humano, pues, tenemos eso, ¿no? ¿Qué son las células inmunocompetentes? Pues, todas estas que vemos aquí, algunas de las que tenemos aquí representadas, ¿vale? Pues, linfocitos, macrófagos, células dendríticas, ¿vale? Todas estas que van a ser importantes, ¿vale? Para defender nuestro cuerpo. Entonces, tenemos la línea mieloide, que maduran en la médula, o sea, roja, ¿vale? Entonces, básicamente, esta línea mieloide va a dar lugar a fagocitos, que son capaces de desplazarse mediante pseudópodos y fagocitar, ¿vale? Tenemos granulocitos, que son, básicamente, otras clases de células, que también lo que va a hacer es fagocitar, ¿no? Esa clase de antígenos y demás. Algunos van a estar relacionados con lo que es la respuesta frente a antígenos que provoquen, por ejemplo, reacciones inmunológicas como reacciones alérgicas, ¿vale? Hablamos de mastocitos en ese caso. Y luego, por otro lado, si esto era la línea mieloide, por otro lado tenemos la línea linfoide, en la que se van a generar los linfocitos, ¿vale? Esas células que algunas de ellas van a ser capaces de generar anticuerpos y otras, pues, van a ser capaces de directamente atacar células que hayan sido infectadas, ¿no? Entonces, pues aquí que tenemos los linfocitos B, las células plasmáticas, los linfocitos B con memoria, los linfocitos T, que pueden ser citotóxicos o auxiliares, que los auxiliares están presentes en bastantes respuestas inmunes, y luego las células asesinas o natural killer, que van a generar una reacción de apoptosis en las células infectadas, ¿no? Por un lado tenemos células y por el otro moléculas del sistema inmune. Entonces tenemos el sistema de complemento, que son básicamente proteínas que van a ser capaces de ser activadas para generar poros que ataquen a bacterias, básicamente, para generar un desequilibrio asmótico, las citocinas, como hemos hablado antes, y finalmente los muy, muy importantes anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, que van a ser los más importantes porque os van a preguntar seguramente sobre esto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene dibujo, porque tiene diagrama. Entonces, cualquier cosa que tenga dibujo o diagrama, te lo pueden preguntar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo básico, ¿vale? Acabamos de explicar lo básico o básico, ¿vale? Con lo cual, más o menos nos hacemos una idea. Tenemos que hablar de antígenos, antes de empezar a ver los problemas. Los antígenos son esas moléculas extrañas, ¿no? Que van a ser introducidas en un organismo y que van a desencadenar la respuesta inmune, ¿vale? Son proteínas simples, unidas a glúcidos, lípidos, etcétera, glucoproteínas, etcétera, etcétera, ¿vale? Se pueden encontrar libres o formando parte de estructuras biológicas, ¿vale? Pues como membrana plasmática, cápsula bacteriana, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, más cositas. Los tipos de antígenos seguramente no os los pregunten, ¿vale? Con lo cual, eso lo podéis echar un vistacillo por no enrollarme mucho hoy. Y luego, esto sí que es importante, los antígenos de histocompatibilidad, que son glucoproteínas que se localizan en todas las células de los vertebrados y están codificadas por unos grupos de genes que lo que hacen es, digamos, ¿cómo decirlo? Señalizar una célula para que se sepa que es tuya. A esto se le llama MHC o antígenos de histocompatibilidad o Major Histocompatibility Complex, MHC, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo dos tipos de clases de MHC, ¿vale? Pues las de clase 1 que se encuentran en la mayoría de células nucleadas y los de clase 2 que se encuentran en células presentadoras de antígenos. Es decir, macrófagos mayormente y linfocitos B. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues estos linfocitos y macrófagos tienen estas moléculas de antígenos de histocompatibilidad que van a coger una pequeña parte, una pequeña porción de ese antígeno que sí, que es externo, que es el que nos va a provocar a nosotros la respuesta inmune, va a coger un pedacito y lo va a presentar en estos complejos histocompatibilidad, ¿vale? Ya con esto, ahora sí, que está más o menos comentado todo lo que es lo grueso del tema. Y ahora sí, nos vamos a lo práctico, ¿vale? Entonces, vamos a ver los ejercicios que me he traído yo aquí. ¿Van a ser para abajo? Vale. A ver, por ejemplo, tenemos aquí una preguntita que he sacado de un modelo de VAO. Entonces, la pregunta es la siguiente, dice, en relación con la respuesta inmune primaria y secundaria, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se origina la respuesta inmune primaria y cuándo la secundaria? ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de una respuesta inmune adaptativa. Es decir, estamos hablando de la tercera barrera del sistema inmune contra los antígenos, ¿vale? Entonces, la respuesta inmune primaria, ¿vale? Se da tras un primer contacto con un patógeno con el que no hemos tenido contacto previamente, ¿vale? La secundaria va a ocurrir después de una primera exposición al antígeno. Y aquí tengo un pequeño gráfico que he sacado de aquí. A ver, lo tenéis ahí, ¿vale? En el primero, la respuesta inmune primaria, pues, tú tienes tus células del sistema inmune, ¿vale? Entonces, van a entrar en contacto con el antígeno, ¿vale? Se van a unir a los receptores de membrana que tiene y van a empezarse a clonar. Aquí estamos hablando, ¿vale? De células B o linfocitos B, ¿de acuerdo? Se van a formar clones que van a estar activados. Es decir, lo primero que tienen que hacer es reconocer el antígeno, ¿vale? Se une a los antígenos de membrana que tiene y entonces se activan. ¿Qué ocurre? Que cuando los linfocitos B se activan van a desarrollarse o se van a especializar en células plasmáticas. Las células plasmáticas van a generar una gran cantidad de anticuerpos que van a ser específicos para atacar a ese antígeno, ¿vale? Es decir, para unirse a ese antígeno. Entonces, vamos a tener un montón de células plasmáticas y luego nos van a quedar linfocitos B de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser la primera respuesta o respuesta primaria. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez ya se, digamos, ya se ha atacado la infección, se ha erradicado el patógeno, se ha erradicado el antígeno en cuestión, las células plasmáticas desaparecen, ¿vale? Porque realmente las pobres son células muy temporales que están sobreproduciendo muchísimos anticuerpos. Tened en cuenta que una célula para producir un anticuerpo tiene que estar transcribiendo constantemente, generando esas proteínas, ¿vale? Y es una actividad frenética metabólica, metabólicamente hablando. Con lo cual, al final, pues se van a degradar. ¿Qué va a quedar? El linfocitos B de memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir en la respuesta secundaria? Que cuando ese antígeno vuelva una vez más, va a ser mucho más rápido, porque ese linfocito B de memoria lo va a reconocer inmediatamente y va a iniciar el proceso de clonación muy, muy rápidamente, generando un montón de células plasmáticas que van a ser capaces de generar anticuerpos que reconozcan el antígeno en cuestión, ¿vale? Entonces, tengo yo aquí, aquí está, mira, vale, tengo ya aquí un poquito más desarrollado lo que es la respuesta para que lo veáis, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que poner aquí? Respuesta inmune primaria, la que se produce ante el primer contacto con un determinado antígeno, como hemos dicho, ¿vale? Primer contacto. Al cabo de varios días de este contacto, empiezan a aparecer anticuerpos en la sangre del animal o persona infectada, cuya producción va en aumento de manera exponencial hasta una fase estacionaria en la que empiezan a declinar, ¿vale? Que eso es lo que tenemos aquí en este gráfico. ¿Veis? Aumento exponencial, fase estacionaria y luego empezarían a declinar, ¿vale? Aquí tenemos el primer contacto con el antígeno, este es el tiempo, ¿vale? Y esta es la concentración de anticuerpos. Esta sería la respuesta inmune primaria. Fijaros que la concentración de anticuerpos generados llega hasta este nivel, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta curva exponencial, fase estacionaria y luego un declive, ¿no? Después, los anticuerpos que se forman en esta respuesta son del tipo inmunoglobulinas M. Al cambio de varias semanas, estas inmunoglobulinas M son casi imperceptibles en la sangre, ¿vale? Veamos a ver posteriormente qué tipos de inmunoglobulinas hay, ¿de acuerdo? Pero en este caso, en la respuesta primaria, tendríamos estas inmunoglobulinas M o anticuerpos M. En la respuesta inmune secundaria, cuando el aparato inmunológico detecta, pues, una vez la presencia del mismo antígeno, origina una respuesta bastante distinta al anterior. Hay menos retraso entre la entrada del antígeno y la aparición de anticuerpos. Y son del tipo inmunoglobulinas G, siendo su producción mucho más rápida, logrado de concentración mucho más elevado, ¿vale? Y su persistencia de sangre muy superior varios años, ¿vale? Y esto es lo que vemos aquí en este gráfico, ¿veis? Hay muy pequeñito retraso entre que entra el antígeno y se genera la respuesta, una respuesta exponencial, ¿vale? Supera con creces la concentración de anticuerpos o inmunoglobulinas, llega a la fase estacionaria y después declive, ¿vale? Es, digamos, una respuesta mucho más rápida y mucho más potente, ¿de acuerdo? Esto sería más o menos la respuesta a este tipo de preguntas, ¿vale? Vamos otra vez para arriba y a ver, voy a echar un vistacido por aquí, a ver si va todo correcto, ¿vale? Bueno, vamos a ver, en el B, aquí tengo otra pregunta que he sacado del mismo examen, dice Explique las diferencias entre la respuesta inmunoprimaria y la secundaria y de qué tipo de células son las responsables de las diferencias entre ambos tipos de respuesta. Bueno, aquí ya lo hemos comentado un poquito también, ¿vale? Que sería todo esto que hemos explicado, más o menos, lo que hemos explicado antes. Y luego C, dice, ¿qué método de inmunización artificial se basa en inducir el desarrollo de la respuesta inmune? Explique el procedimiento de este método y su finalidad. Cuando hablamos de inmunización artificial, estamos hablando de vacunas mayormente, ¿vale? Aquí he cogido otra infografía de cómo las vacunas activan la respuesta inmune, ¿vale? Entonces tenemos varios tipos de vacunas. Por ejemplo, tenemos vacunas con virus atenuados, que lo que hacen es directamente inyectar el virus, ¿vale? De una manera segura, entonces estos virus atenuados se replican, pasan al sistema inmune y entonces lo que hacen es presentar, bueno, son presentar esos antígenos al sistema inmune, con lo cual ese sistema inmune ya reconoce esos antígenos y prepara una respuesta inmune primaria, ¿vale? De manera que se generan esos linfocitos B con memoria, que posteriormente, ¿vale? Pues van a atacar en el caso de que ese antígeno vuelva a aparecer. ¿Qué más tipos de vacunas tenemos? Ya, esto es extra, ¿vale? Pues vectores virales de vacunas que utilizan virus, digamos, diseñados genéticamente para producir las proteínas que a nosotros nos interesan, es decir, esos antígenos que queremos que se presenta en nuestro sistema inmune, ¿vale? Es decir, ahora mismo se pueden sintetizar virus genéticamente desde cero, como creo que la vacuna de Enjuanes contra el SARS-CoV-2 es de este estilo, ¿no? Pues se coge el virus y se sintetiza a partir de la nada, utilizando técnicas que incluyen CRISPR-Cas9 y de esa manera se va haciendo el virus. Tenemos, por ejemplo, otras vacunas que están basadas en proteínas. ¿Qué se hace? Se inyecta subunidades proteicas o directamente células vacías dentro del cuerpo, ¿vale? Células vacías o directamente, no células, sino cápsidas, ¿vale? De virus. Entonces esto se inyecta dentro del cuerpo y como son elementos proteicos que son al final los que van a ser reconocidos por el sistema inmune, pues directamente se mete lo que es el envoltorio del virus, ¿no? Y luego tenemos, pues vacunas de ácido nucleico en el cual, pues directamente, en vez de inyectar proteínas, pues lo que haces es inyectar el ácido nucleico en cuestión ADN o ARN, ¿vale? Se inyecta, se generan las proteínas que a mí me interesan, esos antígenos de membrana y luego son reconocidos por el sistema inmune, ¿vale? Entonces, aquí he puesto vacunas contra sueros, ¿de acuerdo? Para, sobre todo, para que se diferencie bien, porque hay que diferenciar esto, ¿no? Entonces una vacuna lo que va a hacer es generar una respuesta inmuniprimaria de manera que se genere memoria inmunológica a través de los linfocitos B con memoria. Es decir, es enseñar a tu cuerpo a detectar componentes de ese virus para que cuando venga el virus real sea capaz de atacarlo, ¿no? Eso es una vacuna. Un suero directamente se trata de anticuerpos que van a ser inyectados dentro del cuerpo para, digamos, atacar o ayudar a tu propio sistema inmune a atacar a un virus, una bacteria, lo que sea, ¿vale? Un antígeno en concreto, ¿de acuerdo? Con lo cual, uno es preventivo, las vacunas, y el otro sería correctivo, ¿de acuerdo? O sea, son dos maneras diferentes de entenderlo. Más cositas. A ver, que tengo yo por aquí. Vale. A ver, septiembre de 2001. Dice, con relación a la respuesta inmune explique brevemente los siguientes conceptos. Y menciona el tipo de célula y la molécula que participa. Inmunidad humoral e inmunidad celular. El A, humoral. El B, celular. Esto hay que diferenciarlo, ¿vale? ¿Qué es inmunidad humoral? Es la respuesta humoral, ¿vale? En la respuesta humoral los elementos efectores son los anticuerpos. Es decir, ¿qué células intervienen? Los linfocitos B, ¿vale? Que van a ser las que generen estos anticuerpos. Los linfocitos T auxiliares, TH2, que van a ayudar a estos linfocitos B a generarlos. Y macrófagos, que están implícitos también en lo que es el reconocimiento... Bueno, más bien, lo que hacen es englobar el antígeno en cuestión, o la bacteria o lo que lleve, y luego presentar esos antígenos, ¿vale? De manera que los linfocitos B tengan esa información para generar los anticuerpos que sean complementarios a esos antígenos. El objetivo fundamental, generar anticuerpos, ¿vale? Y luego, como moléculas implicadas en el proceso, interleucinas, que son unas proteínas que se segregan y que ayudan a la activación y a la proliferación de los linfocitos, ¿vale? Es decir, en la respuesta humoral generamos anticuerpos, ¿vale? En la inmunidad celular, ¿qué se hace? Se produce frente a microorganismos de crecimiento y desarrollo intracelular. Por ejemplo, virus, bacterias, hongos, virus y protozoos, ¿vale? También se puede producir frente a células extrañas del cuerpo. Extrañas al cuerpo, por ejemplo, estamos hablando de trasplantes, ¿vale? Por ejemplo, de transfusiones de sangre que no son de tu grupo sanguíneo, etc. O células propias tumorales, ¿vale? Es decir, una célula propia tumoral es reconocida por el sistema inmune como ajeno, ¿vale? En esta inmunidad celular y es destruido, ¿vale? ¿Qué interviene aquí? Pues si en la anterior los linfocitos B eran los importantes, ¿vale? Los que tenían ahí más importancia, aquí los importantes son los linfocitos T citotóxicos, ¿vale? Que son aquellos que son capaces de generar una apoptosis celular, de machacar esa celular que ha sido infectada o lo que sea, o que es cancerosa o lo que sea, ¿vale? Luego también tenemos los linfocitos T auxiliares H1, TH1, ¿vale? En colaboración con macrófagos también, ¿de acuerdo? Porque siempre hay una especie de ayuda, ¿no? De otra clase de células del sistema inmune que lo que hacen es ayudar a los linfocitos a hacer su trabajo, ¿vale? Entonces fijaros la diferencia. Uno es mediante intercuerpos y el otro es directamente atacando a células que han sido infectadas o que no son del cuerpo o que son extrañas a tu cuerpo porque tienen mutaciones genéticas que las ha hecho tumorales, ¿vale? Por cierto, como dato curioso, los linfocitos T, se llaman linfocitos T porque están generados en el timo, el T viene de timo. Y cuando uno es joven el timo es muy grande, es decir, el timo está en pleno funcionamiento, a pleno rendimiento. Los niños, por ejemplo, lo tienen a pleno rendimiento. ¿Qué ocurre con la edad? Pues que ese órgano linfoide va degenerando y entonces los linfocitos T, ¿cómo decirlo? Pierden fuelle. ¿Qué ocurre? Pues que según uno se va haciendo adulto, aunque hay muchos otros factores aquí envueltos en todo esto, es más probable que células tumorales pasen de largo de este sistema de control por los linfocitos T citotóxicos y tengas más probabilidad de que esa célula tumoral acabe generando un tumor benigno o maligno, ¿de acuerdo? Con lo cual, este sistema de control es súper importante para mantener a raya el cáncer en el cuerpo, ¿vale? Bueno, 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 vale, más cositas por aquí, a ver, que estoy yo mirando, uy, se me fue, a ver, que, 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 un momentito, que estoy aquí, a ver, vale, venga. Entonces, vamos a seguir con esto. Otra pregunta, ¿qué es la memoria inmunológica? ¿Vale? Es lo que hemos comentado, detección de moléculas extrañas de tipo inmunogénico, como muchas de las que poseen los microorganismos patógenos, ¿vale? Se pone en marcha todo el complejo mecanismo de proliferación y maduración de células inmunocompetentes y de producción de anticuerpos, ¿vale? Ya hemos hablado de respuesta inmuniprimaria y de respuesta inmune secundaria, entonces. La respuesta inmune secundaria genera memoria inmunológica. Es decir, la base de esta memoria inmunológica, hay que buscarla, es los linfocitos. Los linfocitos de memoria B o T de larga duración, sobreviviendo a gran parte de la vida del animal. Es decir, esos linfocitos de memoria están continuamente circulando por la sangre y en los órganos linfoides secundarios. Con lo cual, rápidamente se detecta una entrada de antígenos, rápidamente van allí o mayor rapidez generan una respuesta inmune secundaria, ¿vale? Desencadenando la producción, como hemos dicho antes, de inmunoglobulinas G en una alta concentración. De manera que uno está preparado frente a esa clase de infecciones, ¿vale? Con lo cual, la memoria inmunológica, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con tener esos linfocitos B de memoria, linfocitos T y demás, de larga duración, que nos van a proteger a lo largo de bastantes años, ¿vale? A ver, más cositas. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Vale. Inmunidad natural pasiva. ¿Qué es esto de inmunidad natural pasiva? Porque esto es una pregunta que he encontrado por aquí, que vale medio punto y que no suele aparecer en los libros, pero sí que me lo encontré en un examen de BAO. Entonces, ¿qué es eso? Pasiva, ¿vale? ¿Qué es? Es o se adquiere al recibir anticuerpos específicos fabricados por otro organismo. Por ejemplo, se produce por la transferencia de anticuerpos de la madre al feto a través de la placenta y al niño lactante a través de la leche materna, calostro. El calostro sería el primer exudado de leche, que es más clarete, pero que es muy, muy importante dárselo a los bebés recién ácidos porque contiene muchísima, muchísima de estas células inmunológicas y con ello esta inmunidad natural pasiva y luego también con la leche normal, con la leche materna normal, pues también se pasan un montón de defensas. Cosa que, por cierto, no traen la leche de fórmula. Estas que vienen en bote, que se le van a los niños, nutricionalmente muy buenas, pero inmunológicamente cero porque no tiene esta clase de células que son las que van a dar inmunidad al niño, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? Vale, vamos a ver paso a paso la respuesta inmunitaria y humoral. Lo he cogido de Jessica Yolanda, de Slicer, ¿vale? Tengo aquí el link y entonces pues vamos a ver, porque ha hecho aquí una cosa que está muy bien. Esto es, lo que vamos a ver ahora es un esquema de la respuesta inmunitaria, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que es la respuesta humoral. Aquí tenemos un linfocito B específico, ¿vale? Activado. Entonces, ¿qué ocurre? Estos linfocitos B tienen receptores de antígenos, ¿vale? Que cuando viene el antígeno adecuado, por ejemplo, esto es un virus que presenta antígenos, ¿vale? Se unen a este receptor, a esta proteína y entonces se internaliza mediante endocitosis. Perdona. ¿Qué va a hacer? Lo va a degradar, va a degradar ese virus en sus componentes, ¿vale? Y va a generar, pues, esos antígenos, ¿vale? Que va a presentar en las moléculas o complejos de histocompatibilidad. Es decir, ¿qué hace? Coge el virus, lo reconoce, ¿vale? Mediante un antígeno específico, lo mete dentro por endocitosis, lo desguaza y entonces coge partes de ese virus y lo presenta en otros antígenos que tiene, que son los complejos de histocompatibilidad, presentando un trocito, ¿vale? Que es el antígeno en cuestión, ¿vale? Entonces a esto ya lo llamamos linfocito B específico activado, ¿vale? ¿Qué más cosas? Venga, vamos con la siguiente. Ups. A ver. Aquí. Vale. Seguimos con la repuesta moral. Es a nivel de linfocitos B. ¿Qué hacen los macrófagos? Una cosa muy parecida, ¿vale? El macrófago lo que hace es fagocitar el microorganismo, lo degrada y entonces coge esas partículas, esos trocitos del microorganismo o antígenos y lo presenta en la superficie sumembrana, también unidos a los complejos de histocompatibilidad, ¿vale? En este caso del macrófago, es decir, hace algo súper parecido. Entonces ya tenemos linfocitos B que hacen esto y macrófagos que también lo hacen, ¿vale? Seguimos en la respuesta moral. Recordad que estamos hablando de creación de anticuerpos. Este sería el primer paso, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Vale. ¿Qué más tenemos? Si un linfocito TH ayudador, es decir, un linfocito auxiliar que lleve el receptor TCR adecuado al complejo MCH2-AG, es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos el macrófago presentado del antígeno y entonces viene un linfocito TH2 del que hemos hablado antes, ¿vale? Que lo que va a hacer es reconocer ese antígeno que está literalmente presentando el macrófago o este linfocito T auxiliar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Estos linfocitos T auxiliares son los que van a desencadenar la respuesta moral realmente, ¿vale? Porque se van a activar gracias a la presentación del antígeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el linfocito TH2 está activado, que es el linfocito auxiliar, lo que hace es segregar estas moléculas que llamamos interleucinas, que lo que va a hacer, ¿vale? Es promover la proliferación de células plasmáticas. A su vez, el linfocito auxiliar va a presentar una vez más el antígeno a la célula plasmática, ¿vale? De manera que la active, ¿de acuerdo? Es decir, es como se va pasando el testigo, mira, ha encontrado esto que te parece a ti, mira, ha encontrado esto que te parece a ti, ¿vale? Y entre medias segregando estas proteínas que ayudan a que todo esto ocurra más rápidamente y que las células plasmáticas proliferen mucho más rápido, que es lo que hemos visto en la respuesta inmune primaria, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre con la célula plasmática? Crece, se desarrolla, se divide, clonación, ¿vale? Y qué es lo que hace, producir anticuerpos específicos contra el agente invasor, ¿vale? Entonces, va a generar esos anticuerpos específicos contra ello. Más cositas, ¿vale? Entonces, esos anticuerpos que se han generado se van a unir, por ejemplo, en este caso al virus que ha generado toda esta respuesta, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando se unen a los anticuerpos, a estos virus o, imaginaos, a estas bacterias, lo que va a hacer es favorecer que los macrófagos puedan fagocitar, ¿vale? Estas partículas, con lo cual se favorece y se ayuda a los macrófagos a fagocitar esta clase de antígeno mucho más rápido, ¿vale? Más cositas por aquí, que yo creo que ya casi, casi estaba terminado, ¿vale? Pues aquí tenemos un poco el esquemita, ¿no? De la respuesta humoral. Macrófago, fagocita a los patógenos, presenta el antígeno, el linfocito B hace lo mismo, presenta el antígeno a la célula plasmática, la célula plasmática empieza a generar anticuerpos, ¿vale? Que se unen a los patógenos y que favorecen la fagocitosis por parte de los macrófagos, ¿vale? Las células T auxiliares van a ayudar a activar, ¿vale? Todo el sistema y, finalmente, vamos a generar lo que decíamos antes, en la memoria inmunológica, la célula plasmática de memoria, el linfocito B de memoria y el linfocito auxiliar de memoria, ¿vale? Con lo cual se va a generar la respuesta inmune, ¿vale? La memoria inmunológica. Bueno, venga, vamos con un poquito más, que no me quiero yo extender mucho. Vale, estos son también preguntas un poco más raras. A ver un momentito. Po, po, po. Vale. Estas son también preguntas un poco más raras, pero bueno, aquí las dejo, ¿vale? Voy a hacerlo un poquito más grande. A ver si se ve que estoy yo aquí comprobando. Vale. Por ejemplo, dice, con respecto al trasplante de órganos. Que estas, no es que sean tan específicas, pero bueno, aquí están y son muy fáciles de responder, por eso no está de más echarle un ojo. Dice, define los conceptos de seno trasplante y sol trasplante, medio punto. Los seno trasplantes significa, pues, que vienen de algo ajeno, algo extraño, ¿vale? Son trasplantes de órganos entre especies diferentes, por ejemplo, entre cerdos y humanos. Fueron propuestos hace más de 30 años para sufrir la falta de órganos que requieren las personas que están en lista de espera. A ver, los seno trasplantes tienen el problema de que todas estas células también tienen esos complejos de histocompatibilidad. Entonces, si tus células del sistema inmune detectan que eso no es de tu cuerpo, van a ser atacados generando una respuesta inmune, una inflamación, una necrosis, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora se están haciendo investigación en esto, entonces creo recordar que las dos últimas experiencias que ha habido es un seno trasplante de un corazón, de un cerdo modificado genéticamente para que fuera esto compatible con un ser humano y de unos riñones que creo que también venían de cerdo, ¿vale? El de corazón no fue muy bien, creo que aguantó esta persona como un mes o dos o por ahí, pero poquito a poco se va mejorando esto, ¿vale? Luego, el isotrasplante, para quienes tienen un hermano mellizo gemelo, ¿vale? Es un tipo especial de trasplante que solo se puede hacer cuando el paciente tiene un hermano idéntico, mellizo, trellizo o gemelo directamente, univitelino, alguien que siempre tendrá el mismo tipo de tejido. Una ventaja de este trasplante de células es que no genera esa respuesta inmune porque realmente los complejos de histocompatibilidad son tan parecidos que pasan de largo del sistema inmune, es decir, cuanto más cercano, menos rechazo, ¿vale? Con lo cual, si no el trasplante entre especies, isotrasplante, pues cuando tienes hermano mellizo, gemelo, un ser humano muy muy parecido a ti, ¿vale? Que va a reducir el rechazo, ¿vale? Segunda pregunta, explique previamente el concepto y las causas del rechazo inmunológico, un puntazo y es muy fácil de explicar, ¿vale? Entonces, cuando una persona recibe un órgano, ¿vale? El sistema inmune puede reconocer este órgano como extraño o ese tejido o lo que sea, ¿vale? Debido a que detecta los antígenos de las células de ese órgano, de ese tejido y si no son compatibles, pues lo ataca como si fuera un antígeno extraño, ¿vale? Entonces, si no es suficientemente compatible, se va a dar este rechazo y el rechazo consiste en esta respuesta inmune, ¿vale? Que va a generar, pues todo lo que viene asociado a, pues eso, una respuesta inmune primaria y secundaria, ¿vale? Que más, que más cosas. Para poder evitar ese rechazo, dado que está generado por el sistema inmune, lo que se hace es dar esos medicamentos depresores del sistema inmune, es decir, inmuno depresores, ¿vale? Pues para que la respuesta inmune no destruya el tejido, no lo da de ataque, etc. Hay algunas excepciones a esto, por ejemplo, los trasplantes de córnea, porque como no presentan prácticamente capilares y demás, no tienen esta, o sea, estos complejos de histocompatibilidad, con lo cual no van a ser, no van a presentar mucho rechazo, ¿vale? Bueno, tenemos tres tipos de rechazo, hiperagudo, agudo y crónico, pero bueno, esto ya, pues de más, o sea, de la respuesta a menos tiempo a mucho más tiempo, básicamente, pero bueno, esto no lo van a preguntar, ¿vale? Simplemente, pues, por ponerlo aquí. Vale. Vale, nada, expliqué brevemente las medidas utilizadas en la prevención del rechazo inmunológico, pues lo que ya hemos dicho de utilizar inmunosopresoras, ¿vale? Vale. Este, por ejemplo, otro ejercicio, indica diferencias entre los dos tipos de defensas inmunitarias, específicas y inespecíficas, ¿vale? Siempre que te digan una pregunta de estas, hazlo en cuadro, porque va a ser mejor para corregirlo, mejor presentación, llevaros regla, por favor, llevaros regla, si hace falta. Vale, entonces es lo que he comentado al principio, inespecíficas, naturales o innatas, son externas, impiden la entrada de microbios, primera línea de defensa, todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? Y luego las específicas adaptativas o adquiridas son internas, actúan cuando el antígeno ha penetrado, todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? O sea, hacéis un cuadro y explicáis las innatas por un lado y las adaptativas por otras, ¿vale? Y esto, esta es la madre del cordero, porque aquí lo que se están preguntando, ¿vale? ¿Qué es esto? Es decir, es un dibujo, los dibujos siempre pueden aparecer. Entonces, estos dibujos, ¿qué son? Pues son inmunoglobulinas y lo que te están pidiendo es completas partes señaladas, tipo de células sanguíneas que se encargan de su producción y tipo de células del que se diferencian. Entonces, pues tenemos aquí una inmunoglobulina B y aquí tenemos una inmunoglobulina A, ¿vale? El que suelen poner es este, la inmunoglobulina G, porque es el que está asociado a la respuesta inmunosecundaria y es de, como te suelen preguntar mucho eso, pues suelen ponerte este, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos las partes, ¿no? Tenemos las cadenas pesadas y las cadenas ligeras, ¿vale? Las cadenas H y las cadenas L. Y aquí, pues nada, tenemos siempre un lugar variable, una región o lugar variable, que son estos coloreados en naranja y luego una región constante, ¿vale? Que es esta pintada en amarillo aquí y en verde aquí, ¿vale? Las que se van a unir a los antígenos son estas partes de aquí, ¿vale? Las regiones variables que conforman el dominio de unión, ¿de acuerdo? ¿Qué más, qué más, qué más? Las células plasmáticas son las productoras de anticuerpos y estas se diferencian a partir de linfocitos B, ¿vale? Que es lo que hemos venido explicando anteriormente. Con lo cual, esto es muy importante, quisiera hacer énfasis en que dominéis este gráfico, ¿vale? Este dibujo, este diagrama y que sepáis las partes y que me sepáis explicar, pues, de dónde viene, ¿no? Y cuál es su importancia, ¿de acuerdo? Porque es una cosa que se presta mucho a, pues eso, a preguntar y demás, con lo cual, pues nada, hay una cosita importante. Bueno, y aquí, pues, varias cositas. Estos son apuntes que he puesto aquí ya parte al final, ¿vale? Para que se entienda un poquito mejor hablando de anticuerpos, pues, formas en las que pueden actuar, por ejemplo, pueden actuar neutralizando lo que es el patógeno en cuestión. Entonces, lo que hacen es unirse a su diana, ¿no? A su virus, a su bacteria o a su toxina. Lo que hace, pues, es aglutinarlos, es decir, impide su difusión rápida por el cuerpo, ¿vale? Luego tenemos la opcionización, que lo que hace es, básicamente, hacer que el patógeno sea más fácilmente fagocitable por los macrófagos, como hemos dicho antes. Y luego tenemos la activación del sistema de complemento, que son esas proteínas que son activadas y que lo que van a hacer es generar proteínas poro que van a cargarse la membrana celular, por ejemplo, de las bacterias, pues, arrasando con el equilibrio osmótico, al final rompiendo esa célula patógena, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos más afinidad, bueno, esto tampoco es muy importante, ¿vale? A ver, otra preguntita. ¿Qué es la inmunidad artificial que otro nombre recibe? Explica muy discutidamente sus tipos, ¿vale? Entonces tenemos la pasiva y la activa, ¿vale? La pasiva se consigue al inocular un antisuero con anticuerpos, ¿vale? Sueroterapia, cuando hemos dicho antes vacunas contra suero, pues, sería esto, ¿vale? Aquí sueros, no se produce memoria utilizando sueros, los anticuerpos producen inmunidad rápidamente, pero su efecto no es de larga duración, ¿vale? No se activa la respuesta inmunológica. ¿Qué más? La activa se produce por inoculación de una vacuna y todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? O sea, otra pregunta sobre distinguir una vacuna de un suero, ¿vale? Lo que pasa es que la han preguntado como inmunidad artificial. Hay que hacer ese esfuerzo de unir conceptos aquí, ¿vale? A ver qué más cositas. ¿Qué consecuencias tiene la activación de las proteínas del complemento? Que es lo que he comentado antes, ¿no? Porque eso también lo pueden preguntar. Es más raro, más rebuscado, pero bueno. ¿Qué consecuencias? Desarrollo de una reacción inflamatoria que atrae hacia el punto de infección un gran número de fagocitos, ¿vale? Opcionización de los patógenos y, por lo tanto, activación de fagocitosis. Y la lisis del microorganismo invasor, que esto es básicamente lo que hacen las propias moléculas, las propias proteínas del sistema de complemento, ¿vale? Entonces, creo que tenía por aquí, fijaros, el dibujito, ¿vale? Lo que es el sistema de complemento, básicamente, pues es una activación de una serie de proteínas que lo que va a hacer, ¿vale? Es generar esta especie de poros que van a alisar la célula, ¿vale? Entonces, tenemos la vía clásica, que es activando toda una serie de proteínas, C1, C2, C4, a partir de la C3, ¿vale? Y luego tenemos la vía alternativa, ¿vale? Pues que activa otra serie de proteínas que lo que al final es, lo que van a hacer es generar este complejo de poros para cargarse esa, ¿vale? Esa bacteria o lo que sea. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Aquí, por ejemplo, os he puesto un dibujito de lo que hace un macrófago cada vez que famosita, pues una bacteria o un virus, por ejemplo, pues básicamente lo digiere y entonces esas partes lo unen a las moléculas o complejos de histocompatibilidad y lo presentan en la membrana, ¿vale? Pues aquí tenemos otro dibujo interesante. No creo que lo pongan, pero bueno. Y aquí, pues os he puesto un detallito de lo que es un antígeno, ¿vale? Entonces tiene una parte, ¿vale? Que es la que se va a unir a la propia membrana plasmática de la célula del sistema inmune, de la célula en cuestión y luego un epítopo que es una parte que es la específica que va a ser reconocida, ¿vale? Pues por otras células del sistema inmune a través de receptores de membrana o los anticuerpos, ¿vale? Van a ser capaces de encajar en estos epítopos, ¿vale? Más cositas por aquí. Esto sería, por ejemplo, un dibujito de lo que es un complejo de histocompatibilidad, ¿vale? Pues tenemos una región variable también, tenemos una región constante, una región transmembrana y una región intracelular. Aquí, por ejemplo, esta sería la membrana de una célula de un linfocito P, T, ¿vale? Y entonces pues estaría aquí, está este complejo de histocompatibilidad. ¿Y qué más cositas tengo aquí? Bueno, esto es, por ejemplo, la actuación de una célula NK o Nature Killer, que lo que hace es reconocer el complejo MHC1, ¿vale? Histocompatibilidad 1. Por ejemplo, en este caso es una célula sana, lo reconoce y dice, bueno, pues aquí no pasa nada. Y entonces pues dice la célula Nature Killer, dice, esta célula está bien, ¿de acuerdo? No voy a hacer nada con ello. Sin embargo, una célula que es infectada o incluso una célula tumoral no presenta esos complejos de histocompatibilidad, con lo cual, pues dice, un momento, aquí no hay nada y lo que hace es provocar la apoptosis o la lisis de esa célula, ¿vale? Con lo cual, pues aquí tenemos esa forma de actuación. Y creo que ya me quedan nada, un par de cositas. Cositas, bueno, esto, bueno, esto nada, porque esto es un detallito de lo de antes, esto es un detallito de lo de antes y, a ver, a ver, a ver, vale. Ah, de acuerdo, y esto es, porque hay veces que preguntan sobre alergias y demás, pues nada, comentar que las células que están implicadas aquí, ¿vale? Son los mastocitos, que lo que hacen es, una vez reconocen lo que es el antígeno en cuestión, por ejemplo, en este caso el polen, ¿vale? Van a liberar una serie de químicos, entre ellos histamina, la famosa histamina, ¿vale? Generando, pues eso, inflamación, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, ¿qué se toma para esto? Antihistamínicos, ¿vale? Es, básicamente, lo que hace es, los antihistamínicos es anular la histamina que ha generado estas células mastocitos a lo largo de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ya, cosas de alergias rápidamente, ¿qué es la hipersensibilidad? Respuesta inmunitaria específica exagerada, causa inflamaciones y lesiones en tejidos. Entonces, se produce tras una primera exposición al antígeno, la histamina alivinada por los mastocitos se concentran en la piel y aparato respiratorio, ¿vale? Y luego, explica en qué consisten las enfermedades autoinmunes, pon dos ejemplos de enfermedades autoinmunes, ¿vale? Pues una enfermedad autoinmune que va a hacer, desaparece la tolerancia a lo propio, es decir, se deja de reconocer lo que es propio y se empieza a atacar por la célula del sistema inmune, con lo cual, se forman anticuerpos y linfocitos T autoreactivos, que lo que hacen es atacar tus propios tejidos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la anemia perniciosa y luego, este que es muy importante, el lupus eritematoso, que el lupus es la enfermedad por antonomasia autoinmune. Y aquí se ha puesto un pequeño gráfico ya, pues, de síntomas, ¿no? Pues, lo diré, sarpullido en la cara, por ejemplo, ulceras en la boca y en la nariz, dolores musculares, inflamación del pericardio, que esto casi es lo más peligroso, pobre circulación periférica, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ejemplo de enfermedad autoinmune, quedaros con el lupus, ¿vale? Que es el típico, no sé si habéis visto la serie esta de House, siempre es lupus al principio y luego ya empiezan a salir cosas raras, ¿no? Entonces, pues, bueno, con esto, básicamente lo hemos visto casi todo, diría yo. Falta algún detallito más de lo que es detalles de la respuesta celular y la respuesta moral. La respuesta moral, si la hemos visto más, que con el gráfico este, y la respuesta celular simplemente sería mediante macrófagos. Es decir, es mucho más sencilla, ¿vale? Que la respuesta moral. No hay generación de anticuerpos si hay ataque a las células infectadas con los linfocitos T. Es decir, te saltas toda la parte de generar anticuerpos y vas a... Ey, linfocito T, ven aquí, ataca esta célula casi infectada, cárgatela, apoptosis, ¿vale? Esa sería la respuesta celular, atacar directamente células. Respuesta moral, generar anticuerpos, que es lo que hemos visto antes. Y con esto, y con esto... Ay, ¿podrían preguntar la inmunodeficiencia y relacionarla a su vez con el virus UVH del temario en microbiología? Sí. A ver, lo he comentado varias veces y es que resulta que, a ver, en lo que es el examen de biología lo malo que tiene es que hay muchas cosas que se pueden relacionar unos temas con otros. Por ejemplo, yo qué sé, si te preguntan sobre el metabolismo y te están preguntando sobre el ciclo de Krebs, te pueden soltar un apartado B sobre que cuentes la estructura de la mitocondria, ¿no? Por ejemplo. Y luego te pueden soltar un apartado C que digas cómo son los fofólpidos de membrana, ya que estamos, ¿no? O que expliques cómo es la estructura del ATP, etc. Entonces, para esto igual. Es decir, pues perfectamente el ejemplo que me pones, te pueden poner eso, inmunodeficiencia, y luego que te suelten, por ejemplo, cómo funciona el virus del SIDA y que lo expliques, ¿no? Entonces, sí, pueden hacerlo perfectamente. Porque se relacionan un montón de cosas dentro del temario y no es tan fácil como, bueno, tan fácil como en historia, ¿no? Que son como bloques más separados. Aquí no. Aquí, pues hay que dominar un poco esas relaciones para poder explicar esto más o menos bien, ¿vale? Con lo cual, no sé si has respondido a tu pregunta, si tienes alguna más o si tienes alguna más, pues lo respondemos. Y si no, pues ya habéis aguantado bastante. Al final, otra vez hemos estado una hora, me cago. Si es que no puede ser. Vale, pues nada. Yo por mí he terminado, ¿eh? Así que creo que es hora de hacer vida y hacer el anuncio de... Pues nada, avisar de mañana. Mañana es la clase última que va a ser de... Esta tiene mucha tela, ¿eh? De ejercicios de transcripción y demás. Es decir, hablamos de genética molecular, ¿vale? Que esto le gusta mucho ponerlo. Entonces, pues vamos a hacer ejercicio de esos. Y antes de eso, a las 7 estaré en el café de la lluvia contando, pues, las últimas noticias de la carrera espacial. Y lo que estamos descubriendo en Marte, lo que estamos viendo en el universo. Y un montón de cosas que, bueno, pues a las 7 estaré allí, luego cortaré, luego cenaré, porque si no, no se puede hacer esto luego. Y después, como siempre, a las 21 a 40, la última clase especial de genética molecular. ¿Vale? Así que, bueno, yo me despido. Gracias por estar ahí. Y nada, nos vemos en la siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.